Con un ameno desayuno, el Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes conformarán el Consejo Directivo durante el año 2015. Al respecto, el presidente Gerardo Robles Tenorio aseguró que la industria de la construcción es el motor de empleos en todo México y Oaxaca no es la excepción. Sin embargo, explicó que durante la presente administración, los trabajos para quienes forman parte de este gremio se vieron paralizados. Desgraciadamente sí hubo cierta parálisis en un momento en estos años, pero como mencionaba, esta es la gran oportunidad en la que todos debemos de colaborar y sumarnos. Tenemos esa confianza que nos han brindado de que las obras estén abiertas para participar, desde luego que son en beneficio de la sociedad y nosotros estamos participando desde nuestra aportación previa, desde la planeación. Nos interesa que la inversión que se haga sea la correcta. Robles Tenorio reconoció que en ocasiones las obras que se gestionan por parte del gobierno del Estado se otorgan a constructores de otras entidades de la República. Bueno, eso es una práctica que esperamos desaparezca, tenemos la confianza en las autoridades, ya hablamos con ellos, ya presentamos a nuestras empresas, subrayamos que hay suficiente capacidad en Oaxaca para hacer proyectos, obras y supervisión y esperamos que así sea. Respecto a la edificación del Centro de Convenciones en las Faldas del Cerro del Fortín, el arquitecto añadió que esta obra es importante para el Estado de Oaxaca, sin embargo corroboró que se debe de analizar el lugar en el que esta pretende ser construida. Y especialmente que en caso de que esto se desarrolle, cumpla primero con el marco legal y cumpla con toda la calidad de la obra que debe, que una obra de este tipo debe tener. Bueno, de acuerdo a los análisis que nosotros hemos hecho, requiere de una revisión, se requiere revisar el sitio, hacer algunas adecuaciones importantes al proyecto y si se llega a cumplir con la reglamentación, nosotros estaremos apoyando el desarrollo de la obra. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.